Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan, nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Tres cosas para compartir brevemente, tenemos el tiempo un poquito limitado. Y comienzo con el caso del Ministerio de Medio Ambiente. No había tenido la oportunidad de referirme a las nuevas designaciones y lo que representan las designaciones del Ministerio de Medio Ambiente y de Economía. Pero básicamente del Ministerio de Medio Ambiente. Conozco a Miguel Seara Hatton, es un maestro de la economía, un ambientalista, no de discurso solamente, sino de práctica. Vive metido en los bosques, esa es su práctica, su hobby prácticamente. También es un conocedor de la sociología dominicana y del territorio. Porque como especialista, uno de los economistas más importantes de República Dominicana, el Caribe y toda América Latina, respetado en el mundo entero, tiene una visión económica que dice que no puede haber un desarrollo humano, no desarrollo económico solamente, sin el desarrollo del territorio y sin la protección del territorio. Lo conozco desde hace muchos años, primero como investigador, reportero, porque tenía que hacer referencia a los informes que hacía, y ese es el área que yo cubría en el listín diario de Economía. Los informes de desarrollo humano, esa es su propuesta. Que la hacía desde el PNUD, pero en eso cree, junto con el equipo que trabaja, y es la que ha llevado a cabo, también fue el coordinador del diseño del programa de gobierno del presidente Luis Abinader, y siempre ha estado vinculado con eso y con las mejores causas del país, ha estado presente casi en todas las luchas sociales de los últimos años. Es un maestro de la historia nacional, por eso conoce también el territorio y el desarrollo del territorio. Da gusto estar cerca de Miguel Cerajato para conocer la historia dominicana y el desarrollo económico dominicano desde la perspectiva ambiental también. O sea, veo a mucha gente, porque no lo conocen quizás por su función técnica, que ha puesto en duda, con su razón, por la falta de información, las capacidades y los vínculos que pueda tener Miguel Cerajato en el ministerio del medioambiente, como no es economista, pero también le explico a los más jóvenes que todo lo contrario, pocas cosas tienen que ver más con la economía que el medioambiente. Y el mismo estudio de la economía desde una perspectiva progresista comienza con el tema del medioambiente y, bueno, de las visiones teóricas más importantes, como la de Harvey ahora mismo, que habla de la economía del extractivismo, que es la que hemos padecido en los modelos extractivistas, que es la que hemos padecido en América Latina, al ser un patio trasero de las potencias, es básicamente parte del uso del territorio, los recursos naturales y la relación con el medioambiente. Entonces creo que está fuera de duda la alta capacidad que tiene Miguel Cerajato, pero la capacidad técnica en política no es suficiente. Un técnico no es un político. Los políticos contratan técnicos para que les resuelvan los temas técnicos de número, de ejecución, pero un político es alguien, en teoría, con una visión de cómo debe ser el mundo. Entonces Miguel Cerajato es uno de esos técnicos que también es político y tiene una visión clara, que está escrita en varios informes del país, que está escrita en el programa de gobierno que presentó y que está escrita en su visión de vida. Tiene muchos años militando en política también. Entonces confío, y creo que muchos como yo lo hacen, en que tenemos una gran oportunidad. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque es una costumbre, especialmente en el sector progresista, por esta cultura de que nada en la política sirve y que no se puede hacer política, de incluso sacarle la alfombra a gente con capacidades que están en la función pública, de no hacer un apoyo explícito público para, si la persona falla, no irse con la persona o no afectar su imagen por apoyar a una persona. Muchas dudas se generan. Yo creo que en este caso no podemos tener una sola duda. Porque Cerajato tiene una trayectoria de comportamiento correcto y además es, aquí todo el mundo habla ahora de administración, de buena gestión, a veces sin leer, hay gente en alfabeta que vive hablando de planificación y de conocimiento. Y poniendo en duda incluso la capacidad de gente que son maestros latinoamericanos, como Miguel Cerajato. Una lumbrera de consulta internacional. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar esta situación en medio ambiente como una oportunidad, todo el mundo de todos los colores, todo el que quiera que aquí el desarrollo económico también sea desarrollo humano y que sea de manera sostenible y que nuestros recursos naturales no sigan siendo depredados como han sido históricamente con toda la permisividad que ha sido el medio ambiente. Por eso yo creo que nosotros cualquier crítica que podamos hacer se la hagamos, pero no dudemos un solo segundo en darle el apoyo a esa gestión. ¿Qué lo necesita? Porque el que no le va a poner la mano a lo mal hecho y al desorden no necesita apoyo. El que va al Estado sin visión y solamente para hacerse la foto y para acumular o simplemente el poder por el poder no necesita apoyo, usa sus recursos para eso. Pero el que va a tocar intereses a proteger ríos, a parar empresas que le hacen daño al medio ambiente, a detener permisos irregulares, a regular las importaciones, a proteger el agua, ese necesita apoyo, aunque esté en el poder. Porque son intereses históricos y económicos y políticos que se van a acercar. El poder sin apoyo social no se convierte en una fuerza transformadora. Entonces, creo que Miguel Sarajatón ha demostrado que tiene la capacidad, tiene la trayectoria, la experiencia y también tiene la credibilidad y la decencia para que todos los ciudadanos que queremos que ese ministerio se maneje de la mejor manera posible, lo apoyemos y aprovechemos esta situación como una oportunidad. Ni siquiera hay que ir donde él, a saludarlo, ni llamarlo. Es cuando se tomen medidas apoyarlas para el bien común. Porque, repito, cuando un funcionario quiera hacerle el bien a un país, realmente lo que más enfrenta son intereses de todo tipo y de todos los bandos, hasta de su propio entorno. Así que, nuestras felicitaciones a Miguel Sarajatón y nuestra invitación a apoyarlo en cualquier medida que procure beneficiar a los dominicanos y las dominicanas, que imagino que serán la mayoría de las que él toma. La crisis, trato de traerle algunos datos para que estemos contextualizados. No quiero que se profundice la crisis en el país, ni que la gente pase hambre. No apuesto a eso. No creo en acumular puntos políticos haciéndole daño a la población. Ni deseando el daño a la población para beneficiar mi partido político, el sector en el que yo participe. Creo que hay muchos métodos, que la creatividad es muy amplia, para que un partido que quiera avanzar en el electorado pueda hacerlo sin desearle el mal a la gente. Entonces, en esta situación ahora, creo que los dominicanos y las dominicanas, todos debemos apostar a que la crisis no golpee lo menos posible. Porque miren, señores, el euro está a la par del dólar, está por debajo del dólar a esta fecha, prácticamente. Eso afecta el mercado internacional, especialmente Europa y la demanda de productos. En Estados Unidos la inflación está por 9.1 puntos. En Inglaterra ya está en 11 puntos la inflación, según lo que acabo de leer ahora mismo. En Europa el promedio es de 8.6, la inflación. En América Latina se están despreciando la mayoría de las monedas. Eso va a afectar sus importaciones y la capacidad incluso de regulación de las economías. América Latina está en una situación grave ahora mismo. Los principales países, con excepción de México, que es una economía fuerte, y todavía no ha sido afectada por los altos niveles de inflación, y la dominicana ya ustedes la conocen. En Europa está metida en las Naciones Unidas, está en Turquía metida. Un momentito, Jonathan. Está metida en Turquía las Naciones Unidas a ver si consigue que una reserva de granos de Ucrania puedan salir por los puertos del Mar Negro para poder distribuir esos granos en África y en Asia, porque ya hay países que están pasando mucha dependencia y mucha necesidad por la dependencia del grano. Creo que por encima del 30% en el caso del Líbano que necesita de esos granos. Entonces, la situación se está complicando y se puede complicar más. Y aprovecho esto para que la gente sepa, conozca esos datos, para que se prepare, para que tome medidas de garantizar lo básico en su casa, no hacer gastos superfluos, innecesarios, postergar los gastos que no son necesarios, porque esta crisis sabemos cómo se empeoró, que fue con la guerra, pero todavía no sabemos cómo va a terminar, porque esta guerra parece que va para largo. Muchas gracias. 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 Gracias.